y pues aquí está de nuevo ramón tejado link que nos había dado por dios la espalda pero ya está aquí con nosotros ramón tejado para que retomemos la agenda que es la agenda del gobierno pero es la agenda del país realmente la agenda de la república dominicana y desde luego pues por dónde comenzar sino por el encuentro entre el presidente danilo medina y el presidente martelli de haití es decir el encuentro de dos gobiernos no es un encuentro entre dos presidentes dos gobiernos que además estuvieron allí presentes las más importantes instituciones de la república dominicana las que tienen que ver con todo el que han hecho acuerdos de alguna manera en algún momento recuerda que una vez se hizo un acuerdo de policía un acuerdo de aduana un acuerdo comercial y ahí estaban precisamente todos los ministerios que tienen que ver con estos temas que esperar de este acuerdo primero resumen de cuáles son los puntos porque a la gente no le ponen claro cuáles son los puntos así del acuerdo yo creo que quizás lo primero que deberíamos señalar efectivamente fue como por donde tú empezaste fue un acuerdo entre dos países que están ahí y el acuerdo en sí mismo muestra y revela lo acertado de la diplomacia dominicana y la forma en que la república dominicana ha manejado las relaciones bilaterales con con haití porque digo esto bueno porque tú sabes que haití puso una veda de que no se pueden llevar productos terrestres por república dominicana alguna gente querían que eso provocará una situación y que hizo república dominicana fue a la organización mundial de comercio un organismo internacional que tiene que ver con estos temas y estableció una queja en el organismo correspondiente llamó a consulta a su embajador frente a eso y eso lo que puede hacer cualquier país frente a otro país sin agresiones sin algarabías sin nada de eso e inclusive haití en el pasado frente a el tema migratorio se portó bastante mal a nivel internacional y república dominicana se vio víctima de una campaña contra ella fruto de esta situación sin embargo que fue lo que ocurrió ayer ayer ocurrió primero que a instancia de los del gobierno haitiano si de michel martelli su ministro se pidió esta reunión fueron ellos que la pidieron ya eso es también un elemento simbólico al pedir ellos la reunión desde de alguna manera están reconociendo que han cometido algunos errores y eso tiene que quedar claro en la república dominicana en el marco de un mundo cada vez más interconectado y con mayores relaciones y que a veces nosotros lo olvidamos no su nuestro producto donde mayormente se vende en haití y el comercio con haití le da grandes beneficios república dominicana más que el comercio con la mayoría de los otros países del área por eso hay gente que habla de que haití es el segundo socio diciendo que el primero de eeuu pero a veces en términos de la magnitud haití se convierte en el primer socio en términos de los beneficios que tiene o tiene la pública dominicana vendiendo sus mercancías en haití entonces en ese contexto que se da la reunión de barahona un contexto obviamente en donde se puede asumir esto como un triunfo de la diplomacia dominicana como un triunfo en el sentido de que hubo que negociar una situación que se había presentado con los 23 productos el punto que señalas cuáles son los que son los importantes bueno primer elemento tú recuerda el tema de la vida los 23 productos de verdad que le trae problemas república dominicana porque obviamente un país que no puede vender su producto en otro pues tiene dificultades pero le trajo más problema haití porque algunas personas no saben que con esa veda y la forma en que se puso que se llevar el producto por 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 mar o por tierra o por aire encarecía sustancialmente esos productos lo que provocaba un encarecimiento de la vida al pueblo haitiano mismo es decir una situación que solamente beneficiaba la élite haitiana el pueblo haitiano se iba a ver sumamente afectado y obviamente de ahí quizás uno de los elementos de por qué ellos hacen este proceso de negociación pues ese fue uno de los puntos principales que se negoció en donde se establecieron qué hacer y cómo manejar esto en el futuro recordemos que fruto de esto el gobierno dominicano colocó una queja en la organización mundial del comercio y ya hasta hubo una sesión para discutirla entonces el primer punto fue obviamente que la veda este tema de la veda va a ser tratado dentro de 15 días reuniéndose los que no es casual que sean ellos los encargados de hacienda de o sea lo que cobran los impuestos lo que tienen la sartén por el mango en este caso en presencia también del director general de aduanas de aduanas de ella y en la industria del comercio la gente que tiene que ver precisamente con los aspectos de estimular la industria del comercio en el país es esa reunión busca precisamente establecer los mecanismos para eliminar ya la veda o tomar una decisión definitiva contra ellos que no va a ser otro que quitar la veda porque es evidente que esa es la intención pero en ese marco es muy importante señalar que esto se hizo asumiendo a la unión europea un organismo internacional bueno un gobierno de casi todo un continente como una especie de árbitro de vamos a decir testigos de excepción en este elemento si la unión la unión europea estará presente en todo este en este proceso que tiene intereses tanto en haití como en república dominicana y además eso establece un nivel de garantía para alguna gente que siempre tiene preocupación de bueno se pueden cumplir los acuerdos no se pueden cumplir bueno hay un organismo internacional que va a estar ahí presente pero nos conviene mucho nosotros porque nosotros siempre hemos dicho que hemos actuado correctamente frente a haití y siempre han existido algunas acusaciones pero quizás por la pobreza de ti que despierta cierta simpatía pues con este este elemento de testigo ahí se puede ver cuáles y quiénes son los que están asumiendo determinado comportamiento y mayor garantía de que lo que ahí se acuerde se pueda cumplir en un punto importantísimo un segundo punto es la reactivación de el acuerdo aduanero que se había hecho ya en el marco de los encuentros bilaterales mixtos bilaterales anteriormente entre haití y república dominicana alguna gente preguntará bueno pero qué es eso qué importancia tiene este acuerdo bueno el acuerdo aduanero implica un nivel de fortalecimiento de la frontera de las aduanas en la frontera de las aduanas de ambos países que regule mejor el negocio evitando el contrabando evitando precisamente que los recursos de ambos países se desvíen hacia otros sectores prácticas desleales y evitando la práctica de la ala de comercio la gente quizá no sabe que república dominicana aduanas de república dominicana se ha convertido en un referente de toda la cuenca del caribe de centroamérica y de con un centro de entrenamiento en donde vienen de la mayoría de los países del área pues uno de los compromisos es precisamente el fortalecimiento de ambas aduanas pero sobre todo la ayuda técnica y la asistencia técnica a haití en el en el proceso de fortalecimiento de sus propias aduanas y de co lo cobro los impuestos e inclusive un compartir de informaciones a través de un sistema un software que se llama no me voy a recordar el nombre porque un nombre un poco complicado siga algo así siga no recuerdo espero que permite el intercambio de información directa entre ambos países si hay un intercambio de compasión directa entre ambos países hay una reducción sustancial de el contrabando y de las mafias aduaneras que existe ese acuerdo es sumamente importante inclusive ese acuerdo incluía el que ambos países por lo menos en la zona fronteriza los puestos de aduanas aprendiera uno el idioma del otro que a veces parece una tontería pero no es lo mismo no hacer una conversación y hacer un trato en un idioma que conocido directamente a las personas que hacerlo a través de intérprete donde siempre como dice se pierde algo en la traducción pero en el acuerdo también de estos puntos queda claro otro elemento que república dominicana no renuncia a lo que ha llevado ya a la organización mundial de comercio hasta tanto no haya un acuerdo entonces que eso está implícito en ese acuerdo cuando haya el acuerdo el acuerdo se avisará se enviará una un aviso a la organización mundial de comercio de que ya llegamos a un acuerdo y por lo tanto lo que se había sometido puede ser ya dejado sin efecto no tiene que haber mayores reuniones frente a eso estos son de los elementos digamos más importantes pero también hay otros aspectos diplomáticos quizá la gente se ha olvidado de que desde hace un tiempo de recuerdas aquella carta de suplice el embajador dominica de haití de república dominicana se había quitado una carta explicando todo el proceso del pide de haití etcétera que fue sacado de república dominicana y no quedamos sin embajador haitiano y república dominicana llamó a su embajador rubén silier a la república dominicana y por lo tanto ninguno de los dos países tenía propiamente un embajador en la tierra del otro pues en el acuerdo está retomar si los haitianos se comprometen a nombrar un embajador en república dominicana para poder establecer las relaciones más directamente y la república dominicana a que retorne rubén silier a haití nuestro embajador restablecer las relaciones diplomáticas sencillamente que haya embajadores representantes y si tú te das cuenta eso prácticamente es una un acuerdo que te reduce sustancialmente el nivel de atención y que permite un mayor nivel de negociación directa con ambos países hay la idea de que las relaciones internacionales y lo conversaba bueno pero hay un último punto que es muy importante que tiene que ver mucho con el sector privado que fue lo que se acordó darle mayor apoyo a la iniciativa quisqueya la iniciativa quisqueya es un proyecto de grupos de empresarios dominicanos y haitianos en conjunto que se han comprometido a buscar unos 5 mil millones de dólares a través de donaciones esto para estimular dos polos fronterizos uno en dejabón juanamende como le dicen juanamit que sería para estimular la manufactura y la zona franca sobre todo textil frente a unos acuerdos que ya existen con estados unidos estimulando un puerto dominicano que es el de manzanillo para que por ahí se puedan llevar los productos pensemos lo siguiente si hay una de las cosas que provocan la migración y la tensión entre países es precisamente cuando tú tienes una zona poco desarrollada o uno de los países poco desarrollado y no tiene capacidad de absorber la mano de obra de ese país pues con esto se pretende que una gran parte de la mano de obra de la frontera en el eje de ajabón juanamende 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 consiguen y se y se y se empleen en estas zonas de franca textil y manufacturera y otro polo en el servicio en la otra zona de jimani también de estimular el empleo de la gente si estamos hablando de dos importantes polos de la familia más importante haitiana donde están los sacra por ejemplo que una de las familias más importantes y aquí bueno está vicini corripio y gente que ya tiene tradición de trabajo en haití como capellán con precisamente la zona franca que tiene la zona si ese es uno de los puntos que es muy importante porque más que la represión que el establecimiento de control etcétera el desarrollo de la frontera es lo que más puede real y efectivamente reducir el tema migratorio y reducir las tensiones entre ambos países poca gente entiende que las relaciones entre los países son fundamentalmente relaciones comerciales claro fundamentalmente relaciones comerciales y se vende la idea de que la bueno aquí por ejemplo se subjetiviza mucho la relación haití república dominicana y hay sectores dedicados a trabajar ese elemento diciendo como que nosotros actuamos de una manera genuflexa casi frente a haití claudicante etcétera y utilizan cualquier tipo de epíteto pero la realidad es mucho más que eso sea ningún gobierno podría manejar las relaciones no sólo con haití sino con ningún otro país con ningún país sino en los términos en que debe manejarlo y cada país tiene sus propios intereses en esos términos es un problema de interés claro lo que precisamente y hay que decirlo por eso que cada país tiene que saber cómo actúa frente al otro en términos diplomáticos en términos de relaciones internacionales y la posibilidad de mantener un acuerdo en ese contexto depende de los estímulos tú puedes tener estímulo positivo estímulo negativo estímulo que te dicen bueno de acuerdo yo no lo voy a respetar porque a mí me conviene y me es más satisfactorio para mi país no respetar lo que es respetarlo entonces eso y qué es lo que se trata bueno de buscar precisamente los estímulos para que cada país se vea con pedido no por buena gente sino porque es una relación ganar ganar a cumplir esos acuerdos ningún acuerdo imposible que se le haya impuesto a otro país ha sido efectivo y recordemos precisamente una triste recordación no tiene mucho que ver con con esto pero sí con la idea de los estímulos lo que pasó con alemania en la primera guerra mundial le impusieron unas situaciones tan graves tan graves que terminó en la segunda guerra mundial provocada por alemania frente a lo que precisamente le habían impuesto los demás países al final de la primera guerra mundial ningún acuerdo los acuerdos tienen que hacerse de una manera en que efectivamente se puedan cumplir y uno de los elementos que provoca esto espera por ejemplo vamos a estar claros porque haití hace la veda aquí tiene muchísimo problema de aduanas que no tiene controles de las aduanas etcétera eso es terrible y la recaudación en haití a veces es casi imposible la evasión de impuestos en haití eso es el pan nuestro de cada día y ellos pensaron que teniendo dos puntos en dos puertos determinados tendrían más control precisamente de estos elementos de la aduana cosa que también no es real porque como quiera pueden tener las mismas dificultades pero segundo hay una gran cantidad de mercancía que llega a haití desde república dominicana que no es mercancía de dominicana sino que hay un digamos un acuerdo con la república dominicana en donde le permiten usar la carretera dominicana para mercancía que lleguen a puerto dominicano que le pertenece a haití se vayan allá sectores que también se iba a ver afectado o se han visto afectado con esta veda entonces bueno como tuve en este caso haití tiene un interés al haber cometido al haber hecho eso cuál era su interés cobrar más impuestos tener mayor control de la banda ahora lo hizo de una manera muy negativa que no afectaba nosotros pero también a ellos y también el comercio internacional recuerda que kerry estuvo recientemente en haití no dude que en todo estuviera que hubo la mano precisamente desde kerry y además de eso recuérdate que con esos productos si se transportan por aire o por mar estos productos se encarecen sustancialmente lo que significa una situación muy grave para el pueblo haitiano entonces ahí está el estímulo el estímulo que lo obligan a un proceso de negociación que lo puede obligar a ellos a cumplir bueno ahí están los últimos de aduana usted tenía problema de aduana le vamos de asistencia técnica para que resuelvan el asunto de aduana pero además de eso fruto de eso los productos van a llegar a un mejor precio pero además de eso ustedes ya están vistos en los organismos internacionales en el mundo internacional ya no tienen tanto bonos como lo tenían antes ya se está evidente evidenciando que la forma de hacer negocio de ustedes está un poco fuera de tono pero bueno ya tiene la mirada internacional que también te va a tener que te va a provocar de alguna manera es cumplir mejor esos acuerdos ya no están haciendo lo que están ahí haciéndose pero bien hemos tenido esta situación con haití pero nosotros también tenemos como otros países otras situaciones claro ahora mismo tenemos una veda nada más y nada menos de eeuu a productos nuestros por la mosquita que inclusive es déjame decirte que no hay que no tenemos ya mosquita el mediterráneo aquí sino ya ese se ha hablado con los técnicos y científicos que han estado en monitoreando y trabajando con este asunto dicen aquí ya no tenemos este problema pero sin embargo no tienen la veda si hubo una reunión con ellos hace poco pero no solamente eso nosotros hace poco hace ahora reciente quizás un par de semanas no sé si meses nosotros tenemos una veda de 18 años que no podíamos exportar miel a europa porque le habían encontrado hace como 18 años antibióticos a unas mieles que se portaron y lo prohibieron y ahora se está quitando esa veda 18 años después esas son cosas que se dan en el nivel del comercio porque las relaciones internacionales comerciales esa es la realidad pero bueno de esto y de otros temas seguiremos ya en un próximo encuentro con el tocayo ramón tejado usted como puede estar oyendo se oyen los ecos por ahí y esos son los ecos de eco mundo con el economista lucas vicens que viene ya por ahí así que el camarada lucas vicens y señor ah